Ella pensó que se iba a buscar y se buscó pero un problema más Coronó, tengo que coronar, el cinco menos uno ¡Ale, tú montado! Si tú te bebiste lo mío, tienes que entregarla, tienes que entregarla, tienes que entregarla Si tú te bebiste lo mío, tienes que entregarla, tienes que entregarla, tienes que entregarla Pruévelo, rovélo, rovélo, rovélo Pruévelo Pruévelo, rovélo Múvelo, 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 móvelo, múvelo, 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 múvelo. Múvelo, múdelo, 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 múdela, múdelo. Tú no eres serio, tú eres una puta. Y supongo, tú no tienes estructura. Lo tengo bien grande y por eso te asusta Te gusta el lipano y gala de la puta Bájame este queso que tengo en la boca Yo me guste que tu reba no se gusta Si tu pa' compras una puta ¡Eh, Cutsa, se les ha pautado! ¡Suscríbete al canal!